Me llamo Me llamo Hay una linda lubecita Que me ha robado el corazón Voy a cantarle esta canción Con todo mi amor porque ella es muy bonita Voy a cantarle esta canción Con todo mi amor porque ella es muy bonita Y si eres parte de mi vida Sabes lo mucho que te quiero Mira que por ti me muero Que yo a ti te prefiero Tú eres mi consentida Mira que por ti me muero Que yo a ti te prefiero Tú eres mi consentida Ayúdame ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Besarte con lo que apasiona Me gusta cuando tú me dices Que yo soy tu dueño y tu único amor Me gusta cuando tú me dices Que yo soy tu dueño y tu único amor ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Y mi muchachita linda nunca te olvides de mí Eres parte de mi vida desde que te conocí Y mi muchachita linda nunca te olvides de mí Eres parte de mi vida desde que te conocí Y mi muchachita linda nunca te olvides de mí Y mi muchachita linda nunca te olvides de mí Y mi muchachita linda nunca te olvides de mí ¡Adiós! ¡Adiós! Y mi muchachita linda nunca te olvides de mí